...concentrado, como este es un juicio a la acusación, la suficiencia de la acusación y un juicio a las pruebas, nosotros nos hemos concentrado en establecer, por una parte, que la acusación es insuficiente en cuanto a Alfredo Solano, que era el subfinanciero de la Procuraduría General de la República, y sobre todo, que las pruebas que ha colocado el Ministerio Público en su contra, todas fueron recogidas fuera de plaza. Y las ingresó luego que se cerró la fase de investigación del proceso. Por tanto, todo el arsenal probatorio que le ha vendido el Ministerio Público blindado al país, resulta y viene a ser que han sido ingresadas ilegalmente al proceso.